En Palacio Nacional, el maestro artesano michoacano Mario Agustín Gaspar Rodríguez recibió de manos del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador el Premio Nacional de Artes y Literaturas 2020 y 2021 acompañado también de la secretaria de Cultura Alejandra Frausto Guerrero. El director general del Instituto del Artesano Michoacano Ian Castor Estrada Robles asistió a la ceremonia de premiación y felicitó al maestro artesano ganador ya que refirió es un orgullo para Michoacán que se distingue y reconozca el talento de las artesanas y artesanos que son referente de la cultura y tradición de nuestro estado. De su lado el maestro artesano Mario Agustín Gaspar Rodríguez expresó su alegría y mencionó este reconocimiento me llena de orgullo y satisfacción porque es a nivel nacional así como me siento con el compromiso de seguir mejorando mi trabajo y poder ser ejemplo para las nuevas generaciones. Informo para Red 113, Javier Magaña.